No quieren irse entonces, ahí está la troca, pueden irse, sí, vayan a subirse, ahí tienen que haber dos personas. Ciervo, Ciervo, Marito, Ciervo. Ciervo, Ciervo, Marito, quédese con más los germes, para que le ayude a bajar las sillas, para que avancemos, porque todos nos venimos. Ahí quedan unos allá. Ahí quedan dos germas y uno se tiene. Vámonos. Lleva, vamos a saltar. Lleva, vamos a saltar. El Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.